Bueno, esto es el canal de PolarTV y en el día de hoy vamos a hablar de lo que es el origen del nombre o de la clasificación del tercer mundo Entonces, bueno, comencemos El término tercer mundo apareció por primera vez en las publicaciones periodísticas francesas a principios de la década del año 1950 en medio de la guerra fría En 1952, el profesor Alfred Sauvi llamó a los países subdesarrollados que procuraban apartarse de la división del mundo entre los dos bloques de poder recientemente consolidados El autor trataba de equiparar el lugar de estos países con el que había tenido el llamado tercer estado de la sociedad francesa antes de la revolución de 1789 Una gran porción no considerada por dicha sociedad marginada que aspiraba a cambiar su situación A partir de entonces, el concepto ha adquirido diversas implicaciones Desde una nueva actitud reivindicativa y de dignidad hasta una posición prejuiciada Durante los años 60, la expresión fue recogida por Mao Tse Tung bajo los principios de la revolución comunista china En su teoría de los tres mundos, el primer mundo correspondiente a las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética El segundo mundo comprendía a los países europeos, Japón, Canadá y Australia Y el resto, el tercer mundo lo conformaría el resto de naciones no alineadas y el resto de naciones con una industria pobre y decadente Esta teoría suscitó una fuerte resistencia debido a la confrontación chino-soviética de los años 60 Y la intención china de dominar el recién fundado movimiento de los no alineados Posteriormente derivó en la siguiente clasificación El primer mundo los países capitalistas desarrollados En el segundo mundo las repúblicas socialistas industrializadas Y en el tercer mundo las demás naciones Estas que vivían en condiciones de dependencia y marginamiento en la sociedad internacional contemporánea Tenían en común un marcado nacionalismo económico y político Y una oposición al orden mundial vigente Con una neutralidad positiva frente a la guerra fría y a la lucha por dominar el planeta La expresión tercer mundo ha provocado gran oposición en los países capitalistas industrializados Una de sus más notorias características Su subdesarrollo no es contemplado ni aceptado por los organismos económicos internacionales Como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico Incluso un foro como la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo Defensora de importantes propuestas e iniciativas de los países tercermundistas No ha aceptado dicho término En su reemplazo, todas estas organizaciones han preferido dividir el mundo en categorías menos controvertidas Como países industriales y países en desarrollo o economías industriales de mercado Países en desarrollo, países no de mercado de Europa oriental, países exportadores de petróleo de alto ingreso, etc. O muchos otros términos con los cuales se pretende romper y dividir esa inmensa plataforma política y diplomática llamada Tercer Mundo Bien, eso ha sido todo por el día de hoy No olviden darle like al video y suscribirse al canal Poblar TV